Un extranjero identificado con apellido Kritzer de 70 años de edad murió el Viernes Santo. El hombre andaba de paseo junto con otra mujer por el sector de San Josecito de Osa en unas pozas. Luego, cuando regresaban a su casa, se percataron de que su mascota, un perrito, no venía con ellos y regresaron en su búsqueda. Fue allí cuando se dio la tragedia, pues el carro en el que viajaban cayó a un precipicio de unos 100 metros donde quedaron prensados. La acompañante era una mujer identificada como Dagmar Reinhardt, quien es la dueña de la revista Ballena Dales del Cantón de Osa. Ella resultó con fuertes golpes y excluyaciones en diferentes partes de su cuerpo, por lo que la Cruz Roja la trasladó al hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. Básicamente se atiende el vuelco de un vehículo a un precipicio de aproximadamente unos 100 metros de profundidad, donde un varón pierde la vida y una compañera que venía con él es extraída con bastante dificultad por el quebrado del terreno y trasladada al hospital de Ciudad Cortés en una condición bastante estable. Aún así se traslada en condición roja debido a la magnitud del vuelo. Por lo quebrado del terreno, el rescate del cuerpo fue bastante complicado. Básicamente que se salieron de la vía y con tan mala suerte que se fueron al tiempo. ¿Cuántas unidades participaron en el rescate? Aproximadamente pudimos contar unas cuatro unidades de Cruz Roja y una unidad de bomberos. La extracción básicamente se hace a nivel de Cruz Roja con un equipo de rescate vertical. Los vecinos de Uvita en el Cantón de Osa se mostraron muy concernados por la muerte de este hombre, ya que era muy conocido en el lugar. El organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a Medicatura Forense en Heredia para sus respectivos análisis.